En la puesta al aire de vamos Danubio todavía, Gerardo Elgueta Rico, manejando sabiamente la consola y las perillas desde acá, desde el Estadio Jardines del Hipódromo María Minisés de Lazaro. Y como siempre, en la fotografía, Janet González, plasmando con arte, con arte, cada imagen que sale en el partido. Y ahí la tiene Leandro, Javier Caravaggio que está en Estudios Centrales, como siempre Javi, un grande Javi, que le estamos debiendo algún regalito, alguna cosita, Javi que ya lo veo se está riendo, te está riendo Javi, y tenés razón, te está riendo, y te estoy viendo. La pelota la tiene Millán, Millán que toca para el Guillemay, y de este para Rafa Haller, de Rafa Haller, en tres cuartos de cancha con Millán, la pelota que va al borde del área mayor, la tiene Seba Fernández, lo dan contra el piso, no dice nada el árbitro. Ay, mamá, esto es Hitch, la pelota que ahora viene larga, para que vaya corriendo Hamilton Pereira, lo va a buscar Luquita Ferreira, Luquita lo aguanta la marca, tiene que correr con la cancha al revés, tiene que volver atrás para buscar apoyo, y donde encuentra el aire, lo encuentra con el 26, con Rao, y de este que viene devolviendo para Luca Rodríguez, y de Luca Rodríguez nuevamente para Hamilton, y de Hamilton para Luca Rodríguez, y de este para Nahuela Costa, y Nahuela Costa devuelve nuevamente con Hamilton Pereira, y Hamilton Pereira vuelve nuevamente, ahora con Maximiliano Rao, y ahora Maximiliano Rao que viene dejando para Hugo Magallanes, todo esto en terreno serrense, que levanta la cabeza y abre con Ramiro Fernández, la pelota se le chinguea, se le va, y el lateral sobre la tribuna de la palmera, que corresponde al Danubio Fútbol Club. Magallanes vuelve a la acción, el litro empetaca, decirle sí a Magallanes, que Magallanes, que el líder que nunca cambia, fue Dios, al 090075864, casa de Agustina Mayorista, Hernán Acarante y Libres, y su red de distrito... ¡GOL! 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 Alejo, 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 Alejo. ¡GOL! De Danubio, Alejo, 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 38, 38 de la primera parte, apareció Alejo Cruz, picando la pelota, el número 16, Alejo Cruz, Danubio gana 1-0. ¡GOL! Espectacular pase, se la metieron, se la filtraron a espalda de los zagueros, que golazo de Alejo Cruz, le embarcaron una pelota, atravesó el estrecho de Magallanes, que estaba con el número 2, y la pelota, empicadita por encima de Dennis, se llena de piola, se llena de gol, gana Danubio, 1-0 frente a Cerro. Hicimos un poco más, nos estaba costando, y un pase filtrado. La cazó Alejo, y a cobrar. Enorme asistencia de Franco González, que le dijo Tomá y a celo, con la camiseta número 11 en la espalda, pero dibujando a los 10, la pinchó Alejo Cruz, segundo gol del ex hombre de Alvion en el campeonato uruguayo. Pasó a ganar el que sigue en la sudamericana, estamos 1-0. ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! ¡No, Nico, no sabés lo que fue esto! Explotó como la bomba y los sismos, una cosa así. Todo el estadio entero, una cosa, la verdad, la gente está apoyando, está contenta, alentando, gritó el gol de una manera, la verdad, ¿o no? ¡No, no, bárbaro, bárbaro, tremendo gol! ¡Viste, lo dice la gente acá! Eso mismo, ahí va, eso es lo que quiero. La pelota que viene, eso es lo que, eso vamos a dar unido todavía, ¿viste? Estamos acá, tenemos locutor, comentarista, un relator que es un desastre, tenemos dos vetuaristas, tenemos fotografía, tenemos voz en el estadio, y tenemos el móvil, que anda por todos lados, tenemos un sonidista, que es un disparate, y tenemos un asistente de tarjetas amarillas, como Santino, que la verdad que realiza un trabajo excelente, excelente, excelente. Y acá viene un tío, no me diga que es para él. ¡Qué grande el tío Guetta, oh! ¡Qué grande el tío Guetta! ¡Qué grande el tío Guetta, señoras y señores! Con auriculares y todo, ¿ahora estamos bien, Santi? Muy bien, señoras y señores. ¡Gracias!